Vamos a cortar lápiz La caña que el trapiche va a moler La mañana está muy fría y amenaza con llover Vamos a cortar la caña que el trapiche va a moler La mañana está muy fría y amenaza con llover Ven negro cortar la caña, tan dulce como la miel Ven negro cortar la caña, tan dulce como la miel La caña que el trapiche va a moler La caña que el trapiche va a moler Porque cuando brille el sol tendrá caña para usar Un negro que va cantando con orgullo a trabajar Porque cuando brille el sol tendrá caña para usar Ven negro cortar la caña, tan dulce como la miel Ven negro cortar la caña, tan dulce como la miel Corta la caña Pedrito, corta la caña Cuando llegamos contentos al trapiche a trabajar No importa que esté lloviendo, si hay caña para cortar Todos llegamos contentos al trapiche a trabajar No importa que esté lloviendo, si hay caña para cortar Ven negro cortar la caña, tan dulce como la miel Si, de negro cortar la caña, tan dulce como la miel Chupa la caña con eso, chupa la caña